Y esperamos nosotros también que el mes de octubre sobrepase las normas históricas o se mantenga cercana a las normas históricas que estamos hablando de octubre según los territorios entre 250 y 350 milímetros al mes. Tenemos registros de septiembre que cerró fuerte también. Los primeros 15 días estuvieron por debajo de las normas históricas.